¡Suscríbete! 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 ¿Tú eres de la B-Barbie? ¿Tú eres de la B-Barbie? Tienes 18 metines, caballero ¿Aló? Hola ¿Qué? ¿De esto hablábamos? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué sacan su conclusión? Pero bueno, no hay que darle más cartas Fíjate Ahora sí, potaste con competent Tienes 11 Rio brauchen Rico 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 rica rico 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 rica rico 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 Rai RICO 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 ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! Rico, 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 rico ¡Gracias! ¡RICO, RICO, RICO, RICO! El fuego rotador Un fuego muy conocido en su mundo de hoy ¡RICO, RICO, RICO, RICO! ¡RICO, RICO, RICO, RICO! ¡RICO, RICO, RICO! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Secuestro y comercialización de menores, en breves momentos pasaremos a intervenirlo en su homicidio, ya que usted no puede salir por el estado de emergencia. Asunto, avisa el patrullero. Comprendido, mi capitán. A ver, Misu, préstame tus marrocas, vamos a canear a un macaco cojo loco.